de la redacción de Pan del Alma llevamos una larga historia con México entonces ya teníamos adentro muchas de las cosas que pusimos en el libro ha sido como un desahogo casi yo comenzaría a presentárselos comenzando con Gloria que ha sido así la ideadora la jefa ella nos va a leer parte de la presentación que abre el libro ¿me escuchan? sí bueno, tengo que leer porque soy muy emocionado son años y años que regreso de México a Italia con un fuerte deseo de retener algo para que no se espume todo tan rápido anhelando que cada viaje se materialice en algo tangible la magnífica obsesión que me persigue encuentra muchos compañeros de camino autores de los más variados materiales somos numerosos y con algunos de ellos he desarrollado una relación que perdura en el tiempo cada uno de nosotros de alguna manera quiere brindar un homenaje a México tenemos dibujadas en el rostro expresiones de gratitud y de nostalgia cada vez que regresamos a nuestros hogares y volvemos con el corazón rebosante mientras tanto las palabras mueren en la garganta cuando intentamos explicar lo que sentimos a qué cosas no quisiéramos renunciar o qué o quién fue tan especial no alcanzan las palabras o quizá ni sirven pero este libro también está hecho de palabras entonces he pensado que una sensación tan viva debe haber estimulado forzosamente los cinco sentidos y creo que sólo los artistas logran captar y transmitir tales emociones nuestra idea a contracorriente precisamente en tiempo en que se lee cada vez menos ha sido la realización de un libro gráficamente variegado en el cual textos e imágenes en un amálgama que busca reproducir esa armonía aparentemente caótica que parece ser la esencia de México en cada una de sus expresiones cotidianas puedan transmitir por lo menos en parte nuestra obsesión enfocando un componente fundamental de la mexicanidad en el intento de compartirla y compartir un tema que me resulta muy afín puede concretizarse en pan del alma nutrimento para el cuerpo y el espíritu escribiendo esto siento por enésima vez que México nutre alma y cuerpo se puede hablar de la muerte de manera irónica irreverente hasta bromeando y con alegría en un libro lleno de colores y por eso de vida México nos enseña también esto sin olvidar nunca el dolor de la pérdida la ausencia que no se puede llenar el horror de la violencia la cotidiana resistencia en contra de la muerte incruste, absurda o simplemente inaceptable pero al mismo tiempo la muerte es compañera de camino rechazarla equivale a sobrevivir constantemente con el temor de una amenaza aplazada porque como alguien escribió si le tienes miedo a la muerte mueres cada día si no le tienes miedo mueres una sola vez en la vida porque la muerte como la vida es pan del alma gracias Gloria si porque tenemos mucho amor a México pero cuantas veces México nos duele por lo que sigue pasando entonces era muy delicado realizar un libro así sobre la muerte mientras sabes que hay muerte como decía Gloria en su prefacio que es intolerable es inambición bueno seguimos porque somos muchos entonces no queremos aprovechar demasiado de su paciencia ahora Angélica tenemos dos mexicanas en la relación bueno que por supuesto han sido valiosas no creo que hubiera sido posible hacer todo esto sin el ayudo de Angélica y Olga bueno Angélica vive en Nápoles su marido de casualidad es uno de los artistas que vieron en la parte final Dario Barrica no está aquí porque también es profesor no pudo dejar la escuela pero si está con nosotros también ahora Angélica viviendo en Nápoles entre las tantas cosas que ha hecho para este libro se encargó de toda la parte de entrevistas no solo a mexicanos que viven en Italia en Nápoles sobre todo sino también a mexicanos de México e italianos que bueno tú nos cuentas buenas noches ¿se escucha? si muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias también a la Casa Museo Casa Frida Kahlo por su hospitalidad y bueno agradezco profundamente a Pino Gacucci a Gloria Córrica y a Simonetta Scala por haberme permitido participar en este proyecto que para ellos significa un homenaje a México como italianos pero para mí como mexicana ha significado un homenaje que ofrezco a mi país desde lejos son seis años desde hace seis años vivo yo en Nápoles y para mí ha sido una experiencia increíble participar en este proyecto en Nápoles hay una comunidad muy importante de mexicanos que año con año organizamos la fiesta del día de los muertos esta última fue la séptima edición en esta fiesta está dentro del programa cultural del Instituto Cervantes en Nápoles la última edición la séptima edición aprovechamos el marco de este evento para presentar Pan del Alma también en Nápoles esta comunidad yo he entrevistado mi trabajo en el libro uno de mis trabajos en el libro ha sido recoger impresiones vivencias cercanía con el tema de la muerte de compañeros mexicanos que están ahí viviendo en Nápoles no solo de compañeros mexicanos también de italianos que trabajan en el Instituto en el Instituto Cervantes en Nápoles y que de alguna manera pasiva o activamente participan en la festividad que año con año organizamos del Día de Muertos por supuesto yo he recogido alguna de estas impresiones en el libro y es muy es sorprendente para mí fue algo sorprendente acercarme al concepto sobre todo de los napolitanos a lo que ellos al momento de presenciar la organización porque justamente nosotros organizamos un altar de muertos organizamos la fiesta y ellos como decía Pino para ellos era algo impresionante era algo a lo mejor un poco que sentían un poco de miedo de temor acercarse llegar todos los días a trabajar y ver esas calaveras y ver ellos experimentaban miedo al principio temor y hacían seños este conjuro ante la muerte pero poco a poco se fueron familiarizando con esta fiesta y ahora ven como desean que se haga los mismos italianos nos conocen nos preguntan están ansiosos de saber sobre la cultura mexicana muchas de estas impresiones las he recogido yo en el libro y bueno ahí hablamos hay voces mexicanas hay voces italianas y bueno en esto ha consistido para mí ha sido muy gratificante este trabajo gracias y bueno ahora Stefano de Liveneri que artista ilustrador él vive en Milán pero nació en Nápoles entonces es que Nápoles así como algo de Sicilia a nosotros que amamos a México nos parecen pedacitos de México en Europa entonces algo tendrá que decir bueno Stefano que si en el libro haya hecho tantas cosas pero acabamos de verlas pero no estaban no sé voy a ver porque son un poquito embarazado y embarazado emocionado después de haber sido llamado por Gloria para participar en el proyecto Pan de l'Alma entendí que para mí era la oportunidad para renderme un homenaje y expresar mi agradecimiento para un país que siempre me ha inspirado y sobre todo me ha caído cariadamente participar en este proyecto como administrador ha sido muy emocionante ha sido muy emocionante y para mí al mismo tiempo ha representado una grande responsabilidad porque habiendo conocido los grandes artistas mexicanos entiendo Posada y todos los altos ministros para mí ha sido un reto tengo que decir realmente y la otra cosa que tengo que decir es que cuando entregué mi trabajo a Simonetta quería hacer todo otra vez porque no me gustaba más claro y hasta el final espero que ustedes disfruten y les gusta nuestro trabajo nuestro trabajo y quiero decir gracias a Gloria Simonetta y Clara Alpino gracias